Quien no lucha no consigue Quien no persevera no alcanza Y están nuestros luchadores entonces que vienen con medallas del Panamericano Justamente que se trató ¿Dónde están las medallas? Bueno, campeón Panamericano y subcampeón respectivamente Así que las palmas para ellos Muy bien chicos, felicitaciones, gracias por estar con nosotros A ver, Gerardo Bolívar y Adriana Ayabucá ¿No es así? Bienvenidos, madre ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien ¿Sí? Feliz de estar acá A ver, ¿son así de tímidos cuando están en la lucha? ¿Así como están en el set? ¿O en la lucha así? ¿No se ponen caras de repente al rival? Cuando uno lucha no hay amigos No hay amigos En la primera ya te mató O sea, pero acá sí estamos con una onda de amistad, ¿no es cierto? Claro, perfecto Jamás voy a luchar con ellos, o sea, jamás lucharía con ellos No, no, sí, sí Ahora, ¿fue una buena cosecha de medallas en este Panamericano de cadete? ¿Solamente fue de esa categoría? Sí A ver, cadete Digamos que este Panamericano un poco iba a ser termómetro del entrenamiento que han tenido O ya ustedes antes sabían que eran de repente una selección como para sacar a esto O los primeros lugares en este certamen Sí, ya se veía venir también Este, que los países iban a ser fuertes Este, vinieron varios países, potencias casi Este, no se esperaba que, ¿cómo se llama? Que se llevaran casi todo No se esperaba Pero dimos lo que se pudo, ¿no? A mí me gusta porque los chicos son muy honestos, ¿no? Porque fuera de cámaras me decían Hemos sacado 13 medallas Y yo les decía, si era el objetivo que se habían planteado Y ellos me decían, no, nosotros queríamos sacar más todavía Entonces, cuéntenos ¿Cuál fue el país entonces que se convirtió en la revelación O que de alguna manera dio más pelea en este Panamericano disputado en casa? Estados Unidos, Canadá, México también resaltó Estados Unidos, Canadá y México Eso lo estaba en sus planes, en los planes de ustedes Tú justamente a la final llegaste con un estadounidense Sí Cuéntanos acerca de esa final La primera pelea me tocó con uno de Brasil Le gané, la siguiente con uno de México ¿Cuál amplio margen o...? Sí La siguiente con México, también le gané Y me pasaron de frente a la final con el estadounidense Y pude superar la pelea y ganar la medalla de oro ¿Y la final qué tal fue? ¿Complicadita? ¿Fue ajustada? Más o menos Más o menos, o sea, si tu categoría era favorito Sí ¿Era infinito? Sí, era favorito No, pero, a ver, fue mucho más complicada la final Pero ¿cuál fue la estrategia que empleaste? ¿Lo conocías al estadounidense? ¿Habías peleado antes con él? No, no, no ¿No? Las indicaciones de mis entrenadores era presionarlo, presionar hasta el último Y lo tuve, lo presioné, lo presioné Se me dio la oportunidad de lanzarlo, lo lancé y se acabó la pelea Ajá, y en tu caso, Adrián, ¿cómo fue el camino para obtener el supercampeonato? Bueno, en mi peso, que era 6-9, me tocó con uno de mi primer país, que fue Perú Uy Que es cual, le gané, le gané, y de ahí me tocó contra Colombia Ajá Que también le gané por superioridad de técnicas Y después me fue a la final con Venezuela Ajá Y cual, por errores técnicos míos y por los nerviosismos, me terminó ganando Ah, pero tú basas la derrota en eso, porque te sentías de repente, o has sentido en el combate Que si no hubieras tenido ese error técnico, tú en sí tenías más opciones para poder ganarlo Claro O sea, no es por superioridad del rival, sin desmerecerlo Ha sido más por errores que tú sientes que has cometido Claro, quise lanzarlo, llevarlo a la zona, pero su presión de él, pues, me hizo caer, lo único Ajá Ah, ok ¿Era alguien de mayor experiencia? ¿Lo conocías? Bueno, terminando este, la, el combate, conversamos, y si tenía tiempo, me dijo, tenía años Este, que donde él estaba, él era el mejor donde estaba, él era el mejor ¿Era el más capo? Sí, era el mejor Ah, ok Ahora chicos, ustedes esto, ¿cómo están viendo a la lucha en Sinón? Me refiero a sus carreras deportivas, sino al deporte, la lucha aquí en el Perú ¿Cómo lo ven en crecimiento? Ahí tratando de conseguir más competidores, ¿cómo está la situación de la lucha en el Perú? La lucha en el Perú se está desarrollando muy bien Y ahora, en cada evento, en los eventos nacionales y metropolitano, va más gente Y va preguntando por los clubes, los formadores, para que así la lucha se pueda expandir más Ah, ok, perfecto Ahora, hablando del tema de la convocatoria, o cómo está la lucha en nuestro país Y hablando también del futuro, de la lucha que está en ustedes Ustedes salen de una categoría, que es la de cadetes, y pasan a otra, que es la de juveniles Y las cosas se van a poner un poquito más complicadas, y ustedes lo saben, ¿no? Porque van a ser los menores en esa categoría ¿Siente que están lo suficientemente preparados para afrontar ese primer año en una nueva categoría? Creo que sí, pero no es suficiente Hay que prepararse más, más Este año hay bastantes proyectos todavía, que es el Mundial y otros Panamericanos ¿Van a ir al Mundial? Este... ¿O tienen que ir a hacer un clasificatorio? Todavía Ajá, ahora chicos, ustedes antes se han dedicado a otra disciplina Aquí también decían la gente que tú eres sobrino de la gran Sonia Yaukang, ¿no es cierto? Sí, es mentira Ajá, campeona sudamericana de buele en el 93 Ajá, así que de repente también tuviste la opción de hacer otros deportes, ¿o no? Claro, yo he jugado fútbol más que todo ¿Fútbol? ¿Ves? ¿Tienes pinta de jugar delantero? Sí, siempre sí ¿Delantero? Ya ves, tienes pinta de jugar delantero, ¿verdad? Sí ¿Tú? No, no ¿Sólo lucha? Solo lucha Solo lucha La risa es porque Gerardo es relajado, ¿no? Sí, solo lucha Sí, ¿cómo te hago la final bien? ¿Cómo cabrías campeón? Así, concienso y directo Ahora, qué raro que... Bueno, y lo preguntaba Oscar, ¿no? Eh, siendo sobrino, ¿no? De Sony de Com, ¿no te dio para jugar bola y nunca? He jugado así en el colegio, en campeonato de colegio, siempre hemos ganado, pero... ¿Pero no te decías que eres bueno? Sí, sí me han dicho, pero no me llamaba mucho la atención Más el fútbol y el deporte de contacto Ah, ok ¿Y por qué te decidiste al final entre el fútbol y el deporte de contacto por la lucha? Porque me gustó más, más me gustó la lucha, le di a más posibilidades a la lucha Porque traen bastantes puertas, como la universidad Ajá Este, y conoces más en la lucha Ok, y en tu caso, la lucha la... ¿Comencaste a practicar desde cuándo? Desde los 11 años Desde los 11 años, ¿cierto? Ay, pequeño, ¿y cómo así? Eh, por mi casa hay un local, se llama Conafoviser Ajá Y ahí de entrenador estaba Paul Sobrado, que ahorita me estoy entrenando Ajá Y yo iba ahí a divertirme, como había juegos, toboganes, yo era chiquito Claro Y me llamó la atención, y me quedé sentado mirando y el profesor me dijo Ven, si quieres pasa, y entré, me gustó y hasta ahorita estoy ahí Seis años dedicado a ese deporte Sí, seis años y he aprendido mucho Pero qué gracioso, ¿no? Porque te fueron ganando con el tema de los juegos primero O sea, fue una cosa natural Y poco a poco te fuiste enamorando de la disciplina deportiva O sea, no fue una cosa de golpe tampoco, ¿no? No, el profesor desde el inicio hacía jueguitos Como éramos todos chiquitos, hacía jueguitos con la pelota Y eso es bueno, ¿no? Como que captaba el interés de un niño, ¿no es cierto? Y de ahí, a pasar el tiempo, ya fue creciendo más Fue darnos más técnicas, más base Y me gustó ¿Cómo se llama el técnico, perdón? Paul Sobrado Paul Sobrado no ha venido, ¿no? Sí ¿A dónde está? O sea, que no nos saludó porque es sobrado Es sobrado por Paul No, todo fue el tiempo, me metí No, un abrazo, Paul, porque realmente nosotros destacamos el trabajo también de los entrenadores, ¿no? Y también es parte de este logro que tengamos un campeón y un subcampeón panamericano Ahora, chicos, ustedes, en torno a la lucha, ¿qué expectativas tienen? Como todos nos proyectamos al mundial de las olimpiadas, de cadetes, de juveniles y de mayores Estamos en eso, nos toca prepararnos duro para lo que se venga Ahora, en el calendario, es decir, en este año 2016, ¿qué es lo más importante? ¿El mundial? ¿Qué es lo que tienen en agenda ahora? ¿Qué es lo próximo que se venga? Este es el mundial Que estoy prospecto a ir al mundial ¿Dónde va a ser? En Georgia Y estoy entrenando duro, fuerte Ahorita hay una base de entrenamientos con más países en la Videna Donde estamos concentrados ahí en Atlanta Ah, ok, perfecto, perfecto, chicos Bueno, que les vaya súper bien, chicos Gracias por haber conseguido un nuevo triunfo para nuestro país Y éxitos en lo que les depare el deporte de la lucha Gracias por haber venido, chicos Gracias, la verdad, que sigan los éxitos, sigan trabajando duro Gracias Gracias